¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? En el video del día de hoy les enseño a hacer este maquillaje que como ustedes pueden ver es en tonos verdes con un toque de glitter que es ideal para el día como la noche y lo mejor de todo es que la vamos a poder revisar con esta Mixing Palette de KJ y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, como primer tono de transición voy a estar ocupando este que es el mocha de la Mixing Palette Series y lo vamos a estar aplicando en la cuenca de nuestro ojo con movimiento de parabrisas. Y ahora con una de estas brochas de barrilito vamos a estar difuminando el color que aplicamos. Ahora vamos a tomar el color Moonstone también de la paleta Thuris y con la misma brochita que aplicamos o que estuvimos difuminando el color vamos a aplicarla ahí mismo para que disminuya la intensidad de este café. Y bueno amigas, ahora vamos a estar ocupando este delineador en gel en el tono esmeralda este es de Dalmo Beauty me parece como pueden ver es un tono súper súper bonito y lo vamos a estar aplicando en la alimenta de nuestro ojo. Yo lo voy a estar aplicando con esta brocha y lo que se llama Kelly de Quejeja Vive es lo número 8 y lo aplicamos en todo el párpado móvil. Ahora vamos a estar ocupando el color turquesa y lo vamos a aplicar encima del delineado que ya pusimos esto le va a dar mayor intensidad y se va a ver más bonito. Y ahora para darle más intensidad al maquillaje voy a estar ocupando este tono negro que se llama Black Intense con una brochita súper súper esponjosa y la voy a estar aplicando a toquecitos solamente en la esquina solamente para que me dé un poquito más de profundidad. Y bueno amigas, ahora vamos a estar ocupando un glitter voy a estar ocupando en esta ocasión este delineador es en color plata pero si ustedes me siguen en Instagram se pudieron dar cuenta que este maquillaje lo hice con delineador dorado que no lo tengo en este momento pero bueno, vamos a ponerle glitter dorado y en la parte donde se nos hace como el pliegue del ojo ya saben ustedes que yo soy del team párpado caído entonces van a cerrar su ojo y al momento en que lo abren si ustedes son de párpado caído se van a dar cuenta que se les hace como esta arruga yo así le digo entonces arribita de eso justamente arribita de eso vamos a estar aplicando nuestro delineador pero solamente hasta la mitad y como labial voy a estar ocupando este quiche de la línea de quejel Javide en el tono caramel y de verdad que este labial es uno de mis favoritos porque es como un pero con su tono capecito o moradito y todo está súper increíble y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado tanto como me gustó a mi la verdad que se me hace un maquillaje súper bonito para cualquier tipo de evento les recuerdo que les voy a estar dejando todas las redes sociales en la cajita de descripción para que estemos en contacto durante toda la semana y ahora si, sin más que decir yo me despido yo soy Karo y nos vemos en un próximo video bye bye